Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina y subo videos de macrame aquí en este canal Así que si te gustan las manualidades, te invito a suscribirte para que no te pierdas de nada En el día de hoy les traigo esta pulsera que está bien simple de hacer Los triangulitos les voy a decir cómo se hacen y después cómo se unen Yo encontré el tutorial en internet, pero estaba como en chino, japonés, la verdad no sé qué idioma Que no sé hablar Y como tratando de hacerla me salió, así que espero les guste Y sé que en algunos grupos de Facebook hay muchas dudas con respecto a este modelo Así que espero la puedan hacer y ya empezamos con el video Comenzamos tomando nuestras 3 hebras de 60 cm y la vamos a doblar a la mitad Tomamos todas las puntas y la doblamos Y ahí al medio, en esta parte de ahí, vamos a dejarle la tabla con pinza para comenzar a tejer Tomen la primera hebra y la van a pasar por debajo de la segunda Para hacer un nudo cordón vertical hacia la derecha Ahora sobre esta hebra que nos queda horizontal, con la siguiente, en este caso es amarilla Vamos a hacer un nudo cordón horizontal hacia la derecha también Con los dos hilos verticales que nos quedan, vamos a pasar el de la derecha sobre el de la izquierda Y vamos a hacer un nudo cordón diagonal hacia la derecha Ahora aquí yo me voy a guiar por color para que se les haga más fácil En este caso tenemos el celeste y el naranjo Y voy a poner una hebra amarilla para indicar que ya la ocupé y que no se me enreden los hilos Esto obviamente va a depender de los colores que ustedes usen Vamos a colocarle la tabla con pinza y sobre esta hebra que es de 15 centímetros Todas las que restan deberían ser de 15 centímetros Van a hacer un nudo cordón horizontal hacia la derecha Con la primera hebra, en este caso el celeste Y luego con la naranja que también agregamos anteriormente Ahora vamos a tirar un poco de esta hebra que agregamos para que nos quede el mismo largo a cada lado Ya que después la vamos a ocupar y no nos quede tan corta y no se nos dificulte hacer los nudos Vamos a dar vuelta a nuestro triángulo que todavía no lo es Y vamos a pasar a la siguiente parte que en este caso tenemos una hebra amarilla y otra celeste Y voy a agregar una naranja Y sobre él también vamos a hacer unos nudos cordón horizontales hacia la derecha Ahora vamos a dar vuelta también nuestro tejido Bueno, antes de eso vamos a acomodar esta hebra para que nos quede el mismo largo a los dos lados Y luego vamos a acomodar nuestro tejido para pasar al siguiente lado del triángulo En este caso es una hebra naranja y amarilla Y vamos a agregar una hebra celeste Como les dije es la que resta, que falta Y vamos a hacer también los nudos cordón horizontal hacia la derecha Vamos también a tirar de esta hebra para los dos lados para que nos quede el mismo largo Después nos va a quedar esto y vamos a acomodar el tejido para trabajar con dos hebras cortitas En este caso vamos a trabajar con la amarilla y la celeste Pasamos la hebra de la derecha sobre la de la izquierda y vamos a hacer un nudo cordón diagonal hacia la derecha Damos vuelta el tejido para trabajar con dos hebras cortitas más En este caso es naranja y amarilla Y hacemos también el mismo nudo Y hacemos lo mismo con las últimas dos hebras cortitas con las que nos hemos hecho el mismo nudo Y obviamente hacemos lo mismo Acomodamos el tejido para que nos quede un lado horizontal y poder trabajar bien En este caso tenemos el amarillo y el celeste Entonces vamos a agregar una hebra naranja Y vamos a hacer casi exactamente lo mismo Tomamos la hebra y sobre ella vamos a hacer nudos cordón horizontales hacia la derecha con todas las hebras En este caso ahora son cuatro porque recuerden que agregamos la otra anteriormente Y eso, simplemente vamos a seguir haciendo prácticamente lo mismo en cada uno de los lados del triángulo Y también esta que agregamos vamos a acomodar cada uno de los lados para que más o menos queden del mismo largo Pasamos al otro lado En este caso vamos a tener hebras naranjas y amarillas Y agregamos una celeste obviamente como lo veníamos haciendo Y también vamos a hacer los nudos cordón horizontales hacia la derecha Son solamente cuatro, recuerden no se confundan por el otro hilo que está al otro lado Y por último el último lado que vamos a agregar En este caso vamos a agregar una hebra amarilla Y también hacemos lo mismo Son solamente cuatro nudos También para que no se confundan con los que están en los extremos Ahora vamos a buscar de estas hebras cortitas que agregamos Y también vamos a hacer lo mismo Pasamos el de la derecha sobre el de la izquierda Y hacemos un nudo cordón diagonal hacia la derecha Es lo mismo que hicimos anteriormente cuando cerramos todas las esquinas Y también lo hacemos tres veces en cada una de las esquinas Ahora van a tener su triángulo Y vamos a cortar las hebras que no nos sirven En este caso vamos a tomar un lado Y cortar las primeras dos Y las últimas dos hebras O sea que nos quedan las del medio Y son hebras largas Vamos a dar vuelta nuestro tejido Nuestro triángulo Para ese lado, recuerden Que no lo den vuelta para otro lado Porque si no les va a quedar mal Porque a mi me pasó Ya, y van a cortar las primeras dos hebras también De abajo Pero en la parte de arriba van a cortar tres hebras ¿Ok? Que no se les confundan Por favor, por favor, por favor Háganlo exactamente como lo ven aquí en el video Van a dar vuelta ahora el triángulo también En este mismo sentido Y van a cortar abajo Tres hebras Y arriba van a cortar dos hebras ¿No ven que es distinto? O sea Si después lo ven Van a quedar dos hebras abajo Como en la base del triángulo Entre comillas Porque es igual el triángulo en todos los lados Y una y una hebra en cada lado Después de esto Solamente van a quemar Las esquinas del triángulo Muy cuidadosamente Porque estas son las que se tienden más a desarmar Después vamos a quemar todo completo Pero por esta vez Solamente esa parte Van a hacer tres triángulos igualitos A los que les enseñé Que en este caso ocupa estos colores Va a depender de ustedes Y van a colocar el triángulo de esta forma Con los dos hilos juntos abajo Y con los otros dos arriba Y la van a colocar en la tabla con piensa Luego van a tomar otro triángulo Y lo van a posicionar de la misma manera que el otro Abajo van a estar los dos hilos juntos Ahora van a pasar el hilo de la izquierda Sobre el que esta abajo No se como explicarlo esto Es como un poco complicado Pero supongo que con el video se entiende mucho mejor Y bueno con el En este caso la hebra celeste Vamos a hacer un nudo cordón vertical Hacia la izquierda Sobre el hilo que esta Con los dos juntitos de arriba En este caso es amarillo Pero obviamente va a depender de De lo que tengan ustedes Aquí tienen que afirmarlo bien Para que no se les de vuelta A mi me paso Les recomiendo afirmar bien los triángulos En la posicion que deberian estar Que es como hacia arriba Porque tienden como a doblarse Y aqui el que esta abajo En este caso es el celeste Deberia quedar la punta por debajo Del otro triángulo En este caso yo no lo hice Despues lo arregle Pero lo ideal seria que lo hagan al tiro Luego con los siguientes hilos de la derecha Van a hacer un nudo cordón vertical Hacia la derecha Es lo mismo pero al revés Ahora por la izquierda Van a tomar sus hilos Y van a hacer un nudo cordón vertical Pero esta vez hacia la derecha Y por la izquierda Hacen un nudo cordón vertical Pero hacia la izquierda Van a juntar sus hilos guías En este caso el amarillo y el naranjo Que es sobre donde estaban haciendo los otros nudos Y hacen un nudo cordón Por la derecha Por la derecha vamos a tomar el hilo Que nos guia El celeste con el que veníamos haciendo los nudos Y hacemos un nudo cordón vertical Hacia la derecha Y por la izquierda Hacemos un nudo cordón vertical Hacia la izquierda Luego con la parte derecha Vamos a hacer un nudo cordón vertical Hacia la derecha Y en la parte izquierda Hacemos un nudo cordón vertical Hacemos un nudo vertical Hacia la izquierda Nuevamente juntamos nuestros hilos guías Y hacemos un nudo cordón Van a cortar los sobrantes de los hilos guías Ya que no los vamos a ocupar más Y vamos a tener cuatro hilos En este caso me quedo del mismo color Va a depender de los colores que ustedes usen Y con ellos vamos a hacer Solamente un nudo plano o cuadrado No se como le llamen ustedes Si no saben como hacerlo Les dejo el tutorial abajito Para que lo vean y no se pierdan Como ven aquí la punta del celeste Tiene que ir por encima del que esta arriba Vamos a tomar lo que tenemos Y vamos a dejarle la tabla con pinza de esta forma Tomamos el siguiente triángulo Y la vamos a posicionar de esta manera Quedando los dos hilos juntos hacia arriba Con el triángulo que vamos a agregar Por la izquierda Vamos a hacer un nudo cordón vertical Hacia la izquierda Sobre el hilo del otro triángulo Que en este caso es el amarillo Tienen que afirmarlo super bien Para que no se les de vuelta Como les dije anteriormente Esta parte es como la más difícil Entre comillas Porque los triángulos Tienden a como moverse mucho Cuando los nudos no están hechos Por el lado derecho Vamos a hacer lo mismo Vamos a pasar el hilo que tenemos arriba En este caso es del otro triángulo Que no estamos agregando Y del hilo que estamos agregando Al triángulo que estamos agregando Hacemos un nudo cordón vertical Hacia la derecha Y repetimos el mismo procedimiento Que les acabo de enseñar Para juntar los dos triángulos anteriores Aquí también van a cortar Los hilos guías que tienen Y también van a hacer un nudo plano O cuadrado Solamente uno Para cerrar todos los hilos Y así les debería quedar La pulsera por detrás Y por delante Ahora esta parte Yo decidí como terminarla Pueden hacer lo mismo O pueden decidir ustedes Que hacer Corté dos hilos En cada lado Los que están A cada lado Dejé los del medio solamente Y empecé a quemar Obviamente cada una de las Orillas de la pulsera Muy cuidadosamente por favor Porque son solamente dos hilos por lado Y se pueden desarmar muy fácil Así que háganlo con llama muy baja Y con cuidadito Para cerrarla yo les recomiendo colocar la tabla con pinza Y como tenemos solamente dos hilos Vamos a hacer Un nudo hacia la derecha Uno hacia la izquierda Uno hacia la derecha Uno hacia la izquierda Y así sucesivamente Hasta que terminen Y dejan un poquito Un cachito abajo Y hacen un nudo Para que después Puedan hacer el amarre De la forma 1 Que tengo el video Para que Puedan hacerlo también Y puedan cerrar la pulsera Y obviamente al otro lado Hacen exactamente lo mismo Más o menos la pulsera Les debería quedar De 15 centímetros Aproximadamente Y eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado mucho Que la hagan Que la intenten hacer Y que me manden fotos Porque me encanta Ver sus fotos Y sus avances Cualquier duda Ya saben Me la dejan en los comentarios O en mis redes sociales Que se las dejé al principio Y aquí abajo también En la cajita de información Este tutorial Lo saqué de una página Que se las dejo también abajo Para que no restar créditos A nadie Yo solamente lo interpreté Y si ustedes saben Hablar otro idioma Quizás les quede mucho más claro Nos vemos el otro domingo Muchas gracias por su apoyo Un beso grande Y que tengan Una muy buena semana Chau chau